En pocos instantes, por decreto de su Excelencia el Presidente de la República, asumido como Jefe de la Defensa de la Quinta Región para estados de emergencia, con la excepción de la provincia de Isla de Pascua y la comuna de Juan Fernández. En la práctica, ¿qué significa eso? Para la gente... Eso significa que a contar de este minuto, el mando de la región lo tiene el oficial que habla, en este minuto hemos ya salido con alrededor de 500 personas, integrantes de las Fuerzas Armadas, Ejército, Armada y Fuerza Aérea, asimismo la Policía Marítima, la gente nuestra, a poner el orden que requiere las provincias y la región de Valparaíso que ha sido sobrepasada por los desmanes ocurridos en la tarde del día de hoy. ¿Habrá dato que queda, almirante? Yo, si me permiten, un minuto. De acuerdo al Decreto Supremo 473 del 19 de octubre del 2019, donde se decreta el estado de excepción de emergencia en la región de Valparaíso, con excepción de la provincia de Isla de Pascua y de la comuna de Juan Fernández, a partir de este momento, asumo el mando como Jefe de la Defensa Nacional de la región de Valparaíso. Asimismo, asumo el mando de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública que se encuentran en la presente zona de emergencia, por lo cual es la razón que nos acompaña aquí hoy día el prefecto inspector, el señor Sergio Muñoz, y el general de Carabineros que se encuentra a mis espaldas, don Hugo Centeno. Todos acompañados, por supuesto, por el intendente regional, don Jorge Martínez, quien vamos a trabajar en forma muy coordinada y estrecha con el gobierno regional, como lo hemos hecho durante todo el año. Asimismo, ¿no es cierto?, a partir de las 00 horas, o sea, a partir de 45 minutos más, se establece toque de queda total hasta las 7 de la mañana, del día domingo 20 de octubre, o es decir, hasta mañana en la mañana, en la región de Valparaíso, con la excepción de la provincia de Isla de Pascua y la comuna de Juan Fernández. Durante el tiempo señalado, toda persona deberá permanecer en sus domicilios, quedando estrictamente prohibida la circulación peatonal y vehicular. Se exceptúa de tal prohibición aquellas situaciones de emergencia que involucren presencia de personal de bomberos y asistencia pública de salud, así como policial y militar, u otras situaciones que ameriten tal excepción. En los casos anteriores, como en otras circunstancias, que ameriten excepción a la restricción decretada, se deberá solicitar oportunamente salvoconducto a la autoridad policial o militar permanente. Eso significa que la persona que necesite por alguna excepción o emergencia puede concurrir a la comisaría más cercana a solicitar el salvoconducto respectivo. Toda persona que chagrega lo dispuesto en este bando será detenida y puesta a disposición de los tribunales de justicia. Difúndase de inmediato a la comunidad a través de los medios de comunicación social y asimismo, infórmese a las fuerzas de orden y seguridad pública para su conocimiento y cumplimiento. En este minuto, lo que les puedo decir es que las fuerzas de orden se encuentran en este minuto saliendo de sus respectivos cuarteles para apoyar a las fuerzas policiales. Y yo le pido a la comunidad, como una cosa en el fondo de todos, que volvamos a la tranquilidad, a la calma, que la gente vuelva a sus casas. Es un sábado en la noche. Mañana es día domingo, es día de descanso. Va a haber que hacer bastante trabajo mañana en las ciudades, en todas las ciudades de nuestra región. Vamos a... Un mural de Bolívar. Uno se le llene el ángulo ahí, el espíritu de patria. Y Bolívar es reconocido. No puede un vez de patria como Almagro desestimar la cosa con una brisita bolivariana. Mire, Almagro, vamos para un huracán bolivariano, oye. Un huracán bolivariano, un huracán de los pueblos. No lo detiene absolutamente nadie. Lo que está pasando en Perú, lo que está pasando en Chile, lo que está pasando en Argentina, lo que está pasando en Honduras, en Ecuador, es apenas la brisita. Lo que viene ahora es el huracán. Aguántese que es absolutamente imposible que Colombia se quede tal como está. Es absolutamente imposible que Brasil se quede como está. No, no hay forma. Eso va a reventar, esos países se van a reventar, porque tienen una sobredosis de neoliberalismo. Eso no lo aguanta nadie, nadie.